Hola amigos, espero que estén súper bien en casa. Sé que ya llevamos mucho tiempo sin salir, pero todos sabemos que es por nuestro bien. Lo más seguro es que ya se nos hayan olvidado ciertas cosas que hacíamos al ir al mundo exterior, como cruzar las calles, caminar y ver las señales de tránsito. Hace unos días estaba buscando entre mis cosas y me encontré un video que filmé con mi amigo Miguel en las plantas de CEMEX antes de la pandemia. Quería mostrárselos para que sepan qué hacer al ver un camión y identificar sus puntos ciegos. Vamos a verlo, ¿les parece? Me cuento Sofía, mira, este camión es un camión revolvedor. Esta unidad es utilizada para llevar concreto a las grandes obras aquí en Panamá. La cantidad de espejos que tiene es para poder observar a los vehículos que están en nuestro entorno. Miguel, ¿qué son los puntos ciegos? Bueno, los puntos ciegos son los puntos donde el conductor fácilmente no puede verificar. En este caso, del lado derecho, ahí donde estás tú paradita, del lado allá de la puerta, desde el puesto del conductor se hace muy difícil observar. Y estos dispositivos nos ayudan para poder ver si hay alguna persona o algún vehículo en ese punto. Los sensores son para avisarle al conductor de que hay alguien en la parte trasera del camión o alguien en el punto ciego. Miguel, ¿por qué hay una imagen de un ciclista ahí? Esta imagen que está aquí es para anunciarle al ciclista, al motorizado y al peatón de que esta área es un área peligrosa. Y como puedes observar, tenemos la protección al ciclista, que es el barandar este que está aquí, para evitar que si en algún momento el ciclista pega aquí, rebote y las llantas no lo puedan alcanzar. Quiero decirles que desde arriba del camión no se ve mucho, por eso cuando veas a un camión tienes que ver al conductor, hacerle una señal y así evitamos accidentes. Espero que te haya gustado. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!